Hola egoístas, ¿cómo están? Espero que anden muy, pero 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 muy bien. ¡No somos 3 millones! ¡3 millones! ¿Qué decirles familia? ¿Qué decirles más que gracias? Gracias por hacer mis sueños realidad, gracias por ser parte de esto, ser parte de esta familia, ser parte de este canal. Gracias por ser parte de mi vida. Ustedes, ustedes me hacen feliz, ustedes son parte de mi día a día cuando me despierto hasta que me acuesto. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Si todavía no sos parte de esta familia y querés serlo, por favor, hace clic abajo en este botoncito rojo que dice suscribirse. Así pronto este 3 se transforme en un 4 y después en un 5 y después en un 6. Yo sé que muy pronto vamos a llegar a ser 7, 8, 9 millones, vamos a hacer muchísimos, así que por favor, si no estás suscrito, hace clic abajo en suscribirse. El día de hoy me desperte con todas las energías del mundo, con todas las pilas, así que vamos a hacer un video de baile. Yo les juro que les va a encantar. Este video les va a encantar. Yo no sé qué tiene ese jueguito, pero ese jueguito no hay vuelta atrás. Por eso hoy voy a hacer, o mejor dicho, voy a intentar hacer los pasos de baile del Fortnite. Voy a tratar de imitar los gestos, o sea, los pasos de baile, los bailecitos. Así que bueno, yo ya quiero empezar a bailar, empezar a mover estas caderas, empezar a ferrear, arre. Así que bueno, vamos a empezar. ¡Cero coordinación! 1, 2, 3, 4, pa' un lado, pa' un lado, pa' el otro, pa' el otro. ¡Ah, la tierra es fácil, la tierra! ¡Swish, swish, swish, another one in the basket! 1, 2, 3, 4, pa' el otro, 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 pa' el otro. Uh, este es como un robot. Es muy difícil hacer este. Yo quiero que ustedes estén atentos a todos los bailes hasta el final, hasta el último Porque quiero que me comenten abajo cuál fue el que mejor me salió Si ninguno me salió bien, bueno, me dicen, sean sinceros, me dicen Alejo ¿Bailaste para el orto? Para un lado, para el otro Va, va Para un lado, para el otro Señalo con el dedo Este se nos puso un poco complicado la cosa Bueno, no está mal Este vaso me encanta porque es como, como de rapero Como, wow Este es muy difícil, es imposible de probar ¿Cómo se supone que tengo que hacer este? Va, 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 va Para un lado, para el otro Va, ve, fino, mi Va, 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 va Va, levanto, levanto, pie Va, levanto, levanto, chino, una cola Va, levanto, chino Es como dar un chino, una cola Chino, 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 una cola Chino, chino, una cola Saldo Va, va No, este definitivamente no Vamos No, no puedo No puedo No puedo Vamos Que no decaiga, que no decaiga a ver el siguiente es como cabalgar pa un lado, pa un lado, pa un lado 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 arre como es este? es como soy un zombi es como es que sea el paso egoísta cuando nos encontremos por la calle tenemos que hacer el pasito de ese va a ser el pasito egoísta nuestro pasito carajo este paso es el mejor paso es como abre 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 es como moverse todo así como pa 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 caballo 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 aaaaaaaaaaa oooohhh musica 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 no puedo mas ahhh ahhh musica musica este es como bailar salsa musica azucar musica 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 este es como cuando un policia te quiere llevar preso y vos sos inocente entonces no policia no no me lleves soy inocente no me lleves no me lleves arrestado soy inocente fuera 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 musica 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 este es muy complicado a un lado va al otro giro ahhh musica 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 no piensen que este me salga eh va pum 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 aplaudo bajo pierna 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 señalo tiro y me quedo musica 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 y bueno chicos esto fue todo el video espero que no se hayan reido tanto de mi de mis bailes si llegaste hasta esta parte del video tenes que comentar cual fue el mejor baile que me salio el que mejor imite y dejen sus instagrams en los comentarios tambien asi yo ademas de darle corazoncito a sus comentarios me voy a meter a sus perfiles de instagram y los voy a stalkear y chatear con ustedes y mostrarlos por las historias como suelo ser si me siguen en instagram y ver mis historias sabran que siempre ahi estamos chateando y comunicandonos si no estas suscrito acordate de suscribirte si no estas suscrito acordate de suscribirte imagina que antes de que termine el año lleguemos a los 4 millones yo voy a dar todo de mi para que eso se logre pero si ustedes no hacen click abajo en suscribirse eso nunca va a pasar asi que por favor agradeceria que si no estas suscrito a este canal por favor te suscribas los quiero mucho y nos vemos en el proximo video suscríbete